¿Almorzar? ¿Quién necesita eso? ¡Más noticias! Y un subno. Empecemos. Y hola a todos, bienvenidos a un video más de mi canal, un episodio más de Pokémon Go en el que vamos a ir rápido, 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 porque hay mucho de lo que hablar y sí, hay más cosas de las que hablar. ¿Qué demonios pasa en el mundo? Primero, tenemos lo siguiente. Vamos a tener el encuentro de investigación de septiembre y esto incluye a Ditto de encuentro de investigación y esto puede... trae que puede salir Shiny ese Ditto. De hecho, yo me estaba guardando la cajita de investigación por si acaso y ahora definitivamente me lo voy a guardar de aquí al primero de septiembre porque bueno, prefiero intentar un Ditto Shiny más. Ahora, ¿cómo funciona Ditto Shiny fuera de esto? Porque sí, a partir de que comienza este encuentro de investigación se puede conseguir a Ditto Shiny salvaje. Ahora, hay ciertos Pokés, por ejemplo, Ghastly. Ghastly puede salir Shiny como tal, pero también ahora está en la lista de Pokés que pueden ser Ditto. ¿Cómo funciona eso exactamente? ¿O cómo funcionará a partir de ahora? Eso Niantic ya lo aclaró y es de la siguiente manera. Si encontramos un Ghastly salvaje, tocamos y resulta ser un Ghastly Shiny, cuando lo capturemos nunca jamás va a poder, y debería ser así, y así es como lo dijeron ellos oficialmente, nunca jamás debería poder transformarse en un Ditto. Debería ser que este Ghastly Shiny se captura y es un Ghastly Shiny, punto. Ahora, si el Ghastly cuando lo tocamos y vemos que es un Ghastly normal, al capturarlo puede ser un Ditto todavía. Sale Anda y cuando sale Anda y ya vemos el Ditto, podría salir Shiny Ditto a partir de ahí. Así que solamente los Pokés que se transforman en Ditto, que sean normales, pueden terminar siendo un Ditto en general, y obviamente dentro de eso, un Ditto Shiny si hay suerte. Pero si nos sale un Ghastly Shiny o un Whismur Shiny o lo que sea Shiny que se transforma en Ditto, no va a ser Ditto de fijo, ni siquiera Shiny normal, no va a ser del todo. No puede serlo porque el juego mismo lo bloquea para que uno se mantenga y no pierda el Shiny básicamente, ¿saben? Pero bueno, es lo que tenemos. Lote semanal es una Pokémonera con un pase remoto, siguen estando en este mes. Pokémon destacados de las incursiones, tendremos a Lugia apareciendo desde el 1 hasta el 14, y tendremos a Ayuxi, Mespri de Surf desde el 14 hasta el 1 de octubre, con un poco de suerte. Podemos ver a las versiones Shiny de ellos tres, varios colores de los tres, nada mal. Megaslopro estará del 1 al 14, Megahoundium del 14 al 1 de octubre. Las horas de raids legendarias van a estar el miércoles 1 y miércoles 8 de septiembre para Lugia, miércoles 15 de septiembre, 22 de septiembre y 29 de septiembre para Ayuxi, Mespri de Surf en sus respectivas zonas. Obviamente no están mezclados en todos sitios, necesitan tener gente que les inviten a los raids en otras áreas. Además tendremos horas de Pokémon destacados, el martes 7 de Spawnk con doble polvo estelar, el martes 14 Balto y con doble puntos de experiencia, el martes 21 Skiri con doble caramelo por captura, el martes 28 Meowth de Alola con doble caramelo por transferencia. Día de la comunidad, ya sabemos de qué va Oshawa y demás, con el rollo del segundo movimiento y todo ese rollo, nada que hablar aquí ahorita. Próximos eventos, ya sabemos el rollo de la temporada de travesuras, ya lo hablamos más temprano en el video más temprano, no vamos a discutir eso ahorita, porque psico espectáculo. Este evento protagonizado por Pokémon de tipo psíquico regresará el miércoles 8 de septiembre de 2021 a las 10 AM hora local, hasta el 13 de septiembre a las 8 PM hora local. Veremos algunas caras familiares, pero también se producirá el debut de otro Pokémon en el juego. ¿Cuál puede ser? Os damos una pista. Aquí va. Ten cuidado de girar tu vida en torno a una sola cosa, ya que las cosas pueden dar vuelta de un momento a otro. Ahora, siendo que es un Pokémon psíquico, porque eso es para el psico espectáculo, y nos hablan de dar vuelta, ¿recuerdan cuántas veces les he insistido yo que hay cierto Pokémon que sí o sí tiene que evolucionar al voltear el teléfono? Es hora de ese. Inkey slash Malamar deberían de estar haciendo su debut. En buena teoría, que luego nos van y nos dicen que es Jidu de España, no sé. El punto es que uno nunca sabe, pero Inkey y Malamar deberían de ser los que están calzando dentro de esto. Un Pokémon psíquico siniestro, una línea psíquico siniestro. Bastante cool, que hay que ver que también nos convenga más para batalla y demás, pero ya hablaremos de él en el futuro. Aparte de eso, la Semana de la Moda regresa también. Algunos Pokémon elegantemente vestidos pasearán por primera vez en Pokémon GO junto a un compañero esponjoso y elegante. Sal a lucirte con esos Pokémon de moda nuevos artículos para el avatar, y muchas cosas más durante la Semana de la Moda, que se celebrará el martes 21 de septiembre de 2021 a las 10 a.m. hasta el martes 28 de septiembre a las 8 a.m. local. Y hay que decir que aquí no nos dicen más que alguien muy esponjoso. Esto me suena, aunque hay que... A ver, pasa, 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 pasa. Junto a un compañero esponjoso y elegante. Eso puede querer decir que Slurpoof tiene trajecito, o que va a debutar Furfrú, que es un Pokémon que es un Poodle y tiene todo este rollo de moda. Creo que Furfrú puede que esté debutando aquí. No sé yo, pero puede ser. Por último, parece ser que el jefe del Team GO Rocket se ha perdido. ¿Dónde se ha metido Giovanni? Esperemos que no esté tramando nada raro. Estad atentos a las novedades que iremos publicando a lo largo de la temporada. Durante este periodo, los Super Radares Rocket no podrán rastrear a Giovanni, así que no será necesario tenerlos equipados. Boom. No hay Giovanni durante esta temporada. Vaya, vaya. Nueva función de previsualización de evoluciones. Esto es súper bueno. Bueno, a partir de ahora, cuando evolucionamos un Pokémon, nos va a salir esta pantallita que nos va a decir en cuánto PC exacto va a quedar la evolución. Y además, abajo nos aparecen las ligas respectivas. Y si se pasa o no se pasa de alguna de ellas, si fuera el caso, súper bien. Y se fliparon, entrenadores, pronto podrían... Bueno, es lo que les acabo de decir. No tiene sentido que lo repita. Esta función estará disponible en septiembre. No dicen cuándo. Esperemos que pueda ayudaros a decidir mejor a qué Pokémon darle más poder y evolucionar 10 de 10. Eso es súper necesario de QL en general. Así que bueno, ahí lo tienen, amigos y amigas. Tercer episodio del día en el canal principal. Ahorita viene el segundo en el canal secundario. Y más tarde debería haber un directo en el Twitch. Voy a morir el día de hoy. Espero que no. Pero bueno, es lo que tenemos por hoy. Espero no haya otro video de noticia del día de hoy. Que mañana, que se quede algo para mañana. Porque Dios mío. Nos vemos pronto con más. Próximo episodio. Y en el... Perdón, ¿qué pasó? La pantalla me hizo glitch raro. Nos vemos pronto con más. Próximo video. Y mañana espero con más. Adiós. 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 Adiós.